Nosotros vamos a hacer nuestro propio destino. ¡No! ¿Qué? ¿Qué truco… ese es este, Odin? ¿A qué juegas ahora conmigo? No estamos con Odín. Somos buenos. ¿Este es el dios de la guerra? Esas espadas. Te conozco. Asesino de dioses. ¿Ahora vienes por mí? ¿Sólo para liberarte? No te acerques. Hermano, déjame probar. Tyr. ¡Tyr! Mira, me conoces, ¿no? Ustedes. Ustedes mataron a Mimir. No, 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 no. Sí, lo trajimos de regreso. Ustedes. ¡No se me acerquen! ¡Monstruos! ¡Basta! ¡Lo necesitamos! ¡Espera! ¡Ya no quedan más! Busquemos a tu hijo. Diento que está bien. Todo va a estar bien. Solo déjenme en paz. Tira, escúchate. Juro que no te lastimaremos. Queremos sacarte de aquí. Aléjate de mí, por favor. Llevarte a un lugar seguro. Lejos de Odín. Ten compasión. Este es mi padre. Nosotros ayudamos a la gente. No pertenezco afuera, por favor. Es peor cuando se enoja. ¡Madre! ¿No eres un soldado? ¿No eres líder de los hombres? ¡Contrólate! Mi hijo nos trajo hasta aquí. ¡Por ti! ¡Míralo! ¿Por qué no me conoces? Conozco lo que representabas. Ayudaste a los gigantes. Vamos a devolverte el favor. ¿Vamos? Nos vamos. Vienes con nosotros. Toma. Tu estatua del lago. Tenías una lanza. Pensé que necesitarías un... No. Un gesto amable, pero no. Te lo agradezco, ¿no? Pero... Bueno. Yo... Yo corrí porque no siempre sé que es real. No debes avergonzarte, hermano. Vivimos en tiempos extraños. ¿Todos lo escuchan hablar? Debemos volver a casa. ¿Sientes eso? El viento. Sopla desde allí. Quizás haya una salida cerca. ¿Con qué nombres debería dirigirme a ustedes? Soy Atreus. Ya conoces a mi Mir. Y ese es mi padre. Kratos. ¿Cómo es que el hijo de un espartano habla por los Jotnar? Mi madre era la última gigante de Midgard. ¿Laufi? Laufi. Recuerdo ese nombre. También intentó ayudar a la gente. Ahora está en la luz de Alfre. Mi más sentido pésame. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Son mucho más fuertes cuando no estás sentado. Por favor, déjame bajar eso. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Por qué arriesgarse a enfrentar la ira de Odín para liberarme? Bueno, Ragnarok se acerca. Espero que supieras eso. Pensamos que querrías ayudar. ¿Ustedes me liberaron para comenzar una guerra? ¡No! Y bien, tío. Es bueno verte en persona otra vez. Mimir, ¿qué te pasó? Seguí tus pasos. Traición, prisión indefinida, tortura abominable a manos del padre de todo. No merecías ese trato. ¿Y tú sí? Quiero decir que mi vista fue un poco mejor que la tuya. Lo encontramos en la cima de una montaña envuelta en raíces. La única forma de liberarlo fue... Bueno, así. Sumamente agradable para todos los involucrados. ¿Estás bien? La luz ha pasado tanto tiempo. Hay una saliente más adelante. La sombra relajará tu vista. Vamos. Dijiste que el Ragnarok se avecina. Lo que significa que Valdor... Valdor está muerto. Odín lo envió a rastrear a un gigante en Midgard. Y luego se encontró con Kratos. De cualquier manera, les había prometido a estos dos llevarlos hasta la cumbre más alta de los reinos si me cortaban la cabeza y convencían a Freya de devolverla. ¡Vad a la cabeza! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡No! ¡No te proponemos! ¡No! 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 Renuncié completamente a la renuncia. ¡Pero eres el dios de la guerra! Dejé eso atrás hace mucho tiempo. Y si Odín comienza el Ragnarok, ¿tú realmente no pelearías? Ni siquiera si así lo quisiera. Antes de seguir avanzando, la verdad, ¿qué quieren de mí? Ni siquiera. Tu. Tú hablas del Ragnarok. Vinieron a buscar a un dios de la guerra. ¿Ese es el tir que necesitan? Atreus. Yo. Lo siento. Les agradezco por mi libertad. Pero si quieren que los siga a la guerra O peor, que los guíe hacia ella Mátenme ahora Mi lucha se terminó El daño está hecho Nadie va a matarte, hermano Es mejor eso que vivir para ver el Ragnarok No buscamos la guerra Solo queremos respuestas No sé cómo ayudarlos No importa Los gigantes confiaron en ti Ese es el tir que necesitamos Te necesitamos Muy bien Solo pido una noche de descanso Y un poco de comida Creo que mataron a los guardias que me llevaban la cena Hermano Tal vez querrías terminar la historia ahora Los hijos de Thor nos atacaron Los matamos Valdur intentó matar a Freyja Lo maté Pero te saltaste como peleamos y liberamos a las alfiras Que ya no había gigantes Y que me llamaron Loki También que encontramos los santuarios Los gigantes desaparecieron Cuando llegamos a Jotunheim estaban todos Muertos ¿Muertos? ¿Creen que Odin? No lo sabemos Creo que saldremos de aquí en el momento justo Wow ¿Qué es eso? Refuerzos de Asgard Los Einherjar querrán investigar exhaustivamente mi desaparición ¿Están usando el cielo para viajar entre los reinos? Odin tiene algunos trucos que ni siquiera hemos considerado También van a ni te pedir ¿Los hermanos estarán bien? El momento de preocuparse de eso ya pasó Hay que irse Ahora ¡A tu izquierda! ¡Gracias! 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 Higdrasil Ha pasado mucho tiempo Había olvidado La belleza Tyr, en tus viajes ¿Alguna vez escuchaste a los gigantes hablar sobre Loki? Lo lamento Ese nombre no me es familiar Los gigantes son Eran Un pueblo muy reservado Tiene sentido Quizás tras un descanso Una casa en el árbol Señor Tyr, ¿de veras sobreviviste? Yo me pregunto Bien Solo está cansado Le prometí comida y una habitación para descansar Ah, claro que sí Bueno, veamos qué podemos hacer Por favor, entra Iremos enseguida Bueno, va Y dime ¿Podemos hablar sobre qué hacer después? Hay mucho que considerar Hablaremos por la mañana Ah, de acuerdo En la mañana No te muevas No te muevas Mucho mejor Gracias ¿Ya ves? Buenas noches, Tyr Me voy a descansar Mañana será un gran día Bien, Tyr Parece que ya todo está bien Vamos a ponerte cómodo ¿Te parece? Si me sigues Vengan a ver lo que tengo De seguro no interrumpiremos en nada Me encargaré de los preparativos Puede que necesite algo de tiempo para hacer una cama para alguien de tu tamaño Por favor No te metas en problemas por mi culpa Demasiado espacio sería incómodo ¿Tienes algún armario? Sí, pero ahí es donde guardo mis escobas Es todo lo que necesito Siendo honestos Es lo que me sirve Bien, pues entonces ¿Algo de comida? Ah No mucho Tal vez una galleta ¿Una galleta? Cualquier tipo de humilde bizcocho me bastará Yo ¿Con un poco de sal? Bueno A ver qué encuentro Habría jurado que teníamos algunas galletas para untar Tal vez la ardilla se las llevó ¿Sabes qué? Deben estar en la despensa Iré silenciosamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video